En cumplimiento a la medida ordenada por la JEP, 59 restos óseos fueron exhumados del cementerio San Martín o de los pobres de Aguachica, de los cuales 38 están identificados, 21 en fase de identificación. Esto se da en respuesta al fallo de tutela enmanado por el juzgado promiscuo del circuito de Aguachica y a las medidas cautelares ordenadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, culminó el proceso de exhumación de cadáveres en el cementerio San Martín o de los pobres. En esa localidad lograron ubicar 59 cuerpos, de los cuales 38 están identificados y 21 quedan en fase de identificación, según informaron las autoridades. Las medidas cautelares se decretan para evitar la pérdida de cuerpos y restos óseos del cementerio de los pobres de Aguachica, donde habrían cuerpos no identificados por hechos relacionados con el conflicto armado. Esta medida se decretan a raíz de la solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en 17 lugares en todo el país. En el proceso, llevado a cabo entre el 16 y 22 de junio, participó un grupo interdisciplinario de profesionales conformado por la Oficina Jurídica del Municipio, la Secretaría de Gobierno Municipal, la coordinación del punto de atención a las víctimas de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, Fiscalía General de la Nación y los representantes de la Mesa Municipal de Víctimas. En este proceso de intervención forense, que contempló un cronograma de siete días de exhumación, se hallaron 59 restos óseos, 38 identificados y 21 para fase de identificación. Los restos exhumados durante la labor judicial fueron trasladados a los usuarios del cementerio central del municipio, conforme al alineamiento administrativo del proceso, explicó el antropólogo Juan Pablo Guadiola. ¡Gracias!